Digo, para tu boca de miel y de pájaros, para tus brazos hondos como mares, para tu piel de río y tus ojos de hierba y a veces de tormenta, para tus manos buenas como panes, mi corazón mineral descubre su brillo en tu torrente. Bueno, Carolina y Rubén, del Profesorado de Letras, adelante. ¿Cuántos llevamos? Gracias.